La Universidad de Matehuala te invita al posgrado en estrategias comerciales. El posgrado cuenta con la maestría a dos años con clave REBOE ES 14353 y la especialidad a un año con clave REBOE ES 13277. El posgrado tiene por objeto formar profesionistas con los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan diseñar, instrumentar, promover, ejecutar y evaluar sistemas, planes y estrategias de comercialización de bienes y servicios. Informes en Coctemoc 201 Zona Centro o al teléfono 882 504 05 o en la página www.unimatehuala.edu.mx Universidad de Matehuala es lo mejor para ti.